El sistema de transporte público concesionado de la Ciudad de México es uno de los más grandes del mundo. Más de 1.500 recorridos diversos. 14 millones de viajes se realizan todos los días. Hay 30.000 autobuses, microbuses y vagonetas en la ciudad. Necesitamos información actualizada y abierta de nuestro sistema de transporte. Entre todos podemos generarla. Mapatón CDMX es un esfuerzo que generará una base de datos abiertos de los recorridos de microbús, autobús y vagoneta de la Ciudad de México a partir del juego y la colaboración ciudadana. El juego de Mapatón CDMX consiste en mapear rutas de transporte público concesionado de principio a fin para sumar puntos. Podrás jugar individualmente o en equipo. Habrá una bolsa de 170.000 pesos entre premios en efectivo y dispositivos electrónicos para los mapeadores más activos. Pero lo más importante, la Ciudad de México tendrá una base de datos de su sistema de transporte público concesionado, uno de los más grandes del mundo. Mapatón CDMX, primer maratón de mapeo colectivo en la Ciudad de México. Sé parte de esta historia de ciudad.